Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y hoy os voy a tener un par de partidas de Counter Strike CSGO, a ver qué tal se nos da, vamos a buscar más partidas, y a ver si tarda poco en buscar algo Echaremos una o dos partidas y más o menos yo creo que eso va a ser el tiempo estimado, ya tengo el tiempo estimado de 20 minutos de vídeo Y yo creo que más o menos será eso, a ver qué tal se nos da esta primera fase de calentamiento, también he de decirlo, que hace un rato que no juego Pero bueno, vamos allá, carga rápido, por favor Bueno, este será el último vídeo de esta semana, creo que he subido ya unos cuantos, y para la que viene ya tengo pensado un par de cosas De arco y demás, así que guay, seguramente para la que viene, si es posible, intentaré subir ya de... Es bastante, bastante tocho y entre la velocidad del arco, ya estoy solo en casa, pues... Como que las cosas van un poco más lentas, pero bueno, es lo que hay PUSH 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 También una cosa, como veis, ya me he puesto logo, y aquí hay un poco de... ...PJ, de la cuenta de Steam, espero que os guste ¡Ah, ya sabia que van por aquí! PUSH 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 ¡Pues por la unidad! ¡Pues por la unidad! ¡Ah! ¡No! ¡Hala! ¡Está aquí! ¡Ah, bueno! ¡Claro! ¡Lanta! ¡Ah! ¿Puedo sankearlo? Sí, he perdido la idea de todo. No, no, no. Lo tenga, tío. Espero, tío. ¡Hola! Ya ves que me va a responder. Vale, estoy dormido, eh. Acabo de ver un tío a saltar. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Ay, me llevé muy bien, pero bueno. Ay, me llevé muy bien. 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 Ya, ya estás muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Era bastante fácil matarme ¡Ah! 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 Madre mía cuantos tiros le... A que madre mía No tío, queréis morir o no? ¡Ay! Quieres mirar con mi espalda ¡Good one! ¡Ay, Dios! A ver si le he jodido, lo subí Eh, por aquí ha visto uno ¡Bah! ¡Caguin! ¡Qué raro! Joder, pero es que me hicieron un poco manquetes, eh He doblado a todos En muertes también, pero bueno Eh, set house A ver, vamos allá A ver si conseguimos ya ese toque de extra Y de lujo Madre mía, han puesto demasiados tics, eh Jajaja Bueno, vamos allá Ha estado poquito, eh No, muy poquito antes hemos ido a terror Ahora nos tocan Vamos allá Vale Vale Vale, no Acaba de... Acaba de... Acaba de... Acaba de... Acaba de... Ah... Dispara... Joder, qué raro Hay bastantes bots Se ha habido gente Pero es que han ganado a la palidad antes y... Así que bueno, vamos allá No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Joder, me disparo al marco de la puerta, eh Que máquina si tu cubres ese flanco es que flipo, osea que es una puta puntería pero y aquí tenemos a uno a uno, jugando a los dos y ese, ¿de dónde salió? ahhh, no te vi puta madre que haces? hala, vuelve lo que me jode es que si pillan la base de arriba ya es por arriba osea, para sacarlos de ahí hay que jugar ese me gusta ahhh no ¡Suscríbete! 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 ¡Nada, nada! ¡Lo tiraste! ah ah cabra ¡Vaya banda de perros! ¡Vaya banda de perros! ¡Vaya banda de perros! ¡Vaya banda de perros! ¡Joder! Pues el ese tío es bueno de pelotas, ¿eh? Bueno chicos, espero que os haya gustado. Así es, dale un buen like. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!